Hola, soy María Paula Pereira, represento el estado Falcón en el reinado del cacao venezolano. Hoy estamos aquí en Belán Cazar, recibiendo nuestra primera clase de coreografía. Muchísimas gracias. Buenos días, soy Joely Pérez, represento al estado Amazonas en el reinado del cacao venezolano. Hoy estamos aquí en Belán Cazar, aprendiendo nuestras primeras clases de baile con nuestra profesora, que fue muy dulce. Una experiencia inolvidable. Gracias por ver el video.